Ella no está dispuesta a entregarle su amor a cualquiera que venga a ofrecerle cariño Porque ella sueña con unir su destino con quien tenga la llave de su corazón Ella no quiere un fulano bien bonito y sincero, no así si está consumado Ella quiere un hombre bueno que la trate como reina con amor del verdadero Ella quiere un caballero que la cuide, que sea atento No es preciso que sea un príncipe azul, ni tampoco hace falta que sea un millonario Un patán con dinero es un tipo ordinario y una dama como ella merece algo más Ella no quiere un payaso que presume su dinero, mujer y ego y mente caldo Ella quiere un hombre bueno que la llene de detalles y que siempre sea sin solo Ella quiere un caballero que la mime cada momento Ella quiere un caballero que la mime la fratele y que le mande flores, que le mande flores Ella quiere un caballero que la mime la fratele y que le mande flores, que le mande flores Ella quiere un caballero que la mime la fratele y que le mande flores, que le mande flores Ella quiere un caballero que la trate como una reina y no se trata de dinero se equivocan de compadre si eso es lo que piensa Ella quiere un caballero que la vive y la proteja y que le mande flores que le mande flores, que le mande flores Oiga, pues ella no le va a entregar su corazón a cualquiera y si alguien se acerca a ella será mejor que tenga la llave de su querer Ella quiere un caballero que la vive y la proteja y que le mande flores, que le mande flores Que le mande flores Que la llene de detalles, que la trate con cariño A ella le gusta el romance, chocolate y el buen vino Te lo dice el poeta del barrio ¡Cuidado! Que le mande flores Que cuando ella despierte Que le mande flores En cada mañana Que le mande flores Que le diga cosas lindas Que le diga que la ama Que le mande flores Y que nunca la engañe Que le mande flores Y que la trate como una dama Que le mande flores Porque ella quiere un caballero Que le mande flores Que le mande flores Que le mande flores Gracias.